Las bolsas europeas despiden la penúltima semana del año con subidas y el IBEX 35 de Madrid marca su mejor comportamiento desde finales de julio. El índice madrileño ganó en estos últimos cinco días un 4,5% y se situó cerca de los 9.700 puntos con un avance más limitado este viernes. El Eurostox 50, de los principales valores europeos, por su parte, progresó durante la jornada en medio punto liderado por el Parque de Frankfurt. En Madrid la subida fue menor por el mal comportamiento de las eléctricas como Endesa, Gas Natural y Enagás, que han sufrido la marcha atrás del gobierno del tarifazo anunciado en enero. Simultáneamente se supo que el consumo energético español ha bajado a niveles de 2005. En general los inversores se sienten optimistas por las noticias económicas que vienen de Estados Unidos, donde Wall Street sigue en máximos históricos.